¿Saben qué? Yo le voy a preguntar, ¿a quién le robaría un beso a la Vivi? Vivi, querida, venga para acá que la veo que está ahí entre mí. Mira, ¿dónde está la Vivi? Acá estoy, acá estoy, acá estoy. ¿Dónde andaba mi amiga? Estaba ahí detrás del suite. Estaba ahí. ¿Qué estabas haciendo? Estaba jugando con los niños. Estaba jugando con los niños. Oye, ¿a quién le robaría un beso? ¿Tú quieres que a mí me divorcen, cierto? Oye, ¿sabes qué? Me acuerdo de otra cosa. ¿De qué? Amores platónicos. Un día vamos a conversar de los amores platónicos. Mi amor platónico tiene nombre y apellido y yo lo vi en sexto básico. Ah, pero ni siquiera hablaba. Yo estaba pensando platónico. No, 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 mi amor platónico. De hecho, un gran amigo, así como la ventana. Bueno, ya. No, mi amor, mi amor. Vaya está, vaya está Jaime, ¿no? No, 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 pero yo... Cuando te dicen eso de amor platónico, a mí sí me viene inmediatamente la imagen de este chico. Traté porque fue así como... Claro, así como... Bueno, ya está segundo medio, mi amor platónico. A mi amor platónico, de actor de cine. No, pero este tiene una pinta de actor. Bueno, te voy a mostrar las fotos después. Voy a mostrarme las fotos. Ya, mejor, Vivi, ¿con qué vamos hoy día? Pero... Martes 13 primero. Martes 13, a ver, ahí... No te cases ni te embarques. No te cases ni te embarques, pero... Nada, sí. Vamos a aclarar un poquito, vamos a hacer un poquito de historia porque a nosotros nos gusta enseñar. Ya. El martes 13 tiene que ver con un tema de los templarios. Sí. Ya. Entonces fue cuando se hizo la persecución, ¿cierto? Por el tesoro templario, que hablemos de que ellos fueron los primeros bancarios del mundo. O sea, tenían cartas donde tú podías ir recoger, retirar dinero. Y a ellos se da la orden de persecución un martes 13. Ya. Todo aquel que fuera templario, ya, tenía orden de decapitación, preso político, un montón de cosas más. Y de ahí viene que es la mala suerte porque se deja de proteger un reino. Una zona, el reino, todo. Claro. Mira. Después de eso, se fue asumiendo porque el 13, cabalísticamente, es un número de portales. ¿Ya? Por eso, como que todo el mundo lo asocia como algo malo. A mí me gusta. Es que el 13 es una transmutación. Si nosotros lo vamos al tarot, la carta número 13 es la carta sin nombre. Todo el mundo piensa que es la muerte porque es algo en esqueleto con la O, ¿cierto? Pero en realidad en el tarot se llama la carta sin nombre. Como el cambio. Claro, que viene a generar un cambio. Los 13, ya, todas aquellas personas que nacen en 13 son portales vivientes en el sentido, no solamente en el sentido energético, sino que vienen a transformar, vienen a crear, vienen a hacer una cosa nueva. O sea, si tú te das cuenta, los grandes líderes, tanto positivos como negativos, tienen un número cabalístico 13. ¿Ya? ¡Guau! Entonces, cuando la gente me dice, porque ya es habitual que me pregunten, oye, Vivi, ¿y cuál es la cabala? Sea feliz. Sea feliz, sonría, roben un beso a alguien. ¿Y así cómo empezamos? Claro, no hay nada más rico que el beso robado, ¿verdad? Beso robado, beso coneteado. Claro, pero ahora con la ley estamos en problema, ¿ya? Ya, no, no hay que hacerlo. Oye, yo voy a recordar el número telefónico para que comience a llamar y le pueda hacer las preguntas a la Vivi al 652-751-778. Si es que no me equivoco y ese es el número. También puede hacerlo a través de nuestro WhatsApp, pero llámenos por teléfono, está apareciendo en este minuto en pantalla para que usted lo anote, nos llame y pueda hacer las consultas. Claro, y hoy día como estreses... Voy a sacar esto para que pongamos la cara. Hoy día justamente como estreses, este es mi programa, este es mi espacio, ya, me invadieron ya. Dele, dele, dele. Entonces, como justamente hoy día estreses, hablemos sobre el amor. Llámenos y hagamos preguntas del amor. Ya, los días trece de cada mes, todo el mundo jura que el día del amor es el seis. No, el trece, provoquemos los cambios. Sí, el trece es un día para provocar amor, ¿ya? Así como el día doce es el día de la familia, el día quince es el día de la plata. ¿Por qué tú crees que te pagan la quincena? Porque el quince es plata. No, quince es plata. El quince está relacionado, ya, con el número de la plata. Ya, el siete, cuando usted te dice, ¿qué día prefiere pagar el cinco, el siete o el diez? Elijan siempre el siete, porque es el día de las decisiones. Mira, yo siempre me tiro para el final, porque pienso que me impras más tiempo, más tienes para juntar la plata, no sé. Y menos plata te llega. Y menos plata te llega, ya, bueno, vamos con los siete, entonces. Ya, entonces, los números, todos los números tienen una cosa positiva y una cosa negativa. En esta cosa del trece, de la caba, la gente se asusta, ya, por el número, ya, pero el trece es un cambio. Usted está deprimido, se siente mal en la casa, tiene otras cosas, sí, hoy es el día de ponerse las pilas, ya. ¿Queremos iniciar la dieta? El trece, porque provoca, rompe el cambio, ya. ¿Queremos postular a un nuevo trabajo? El trece, ya. Por eso, cuando a mí me consultan, y yo, manden currículum, ya sean en cuatro veces o trece veces. A ver, aclaremos eso. Si yo voy a enviar un currículum a una empresa, a una organización, tengo que inscribir cuatro, lo envío a cuatro distintas. O sea, claro, tengo el currículum, ¿cierto que uno ve las ofertas laborales? En las ofertas de enviar, claro. Ya, entonces, uno las señala, ya, antes uno lo hacía con el diario, ya, entonces, ahí, yo siempre digo, ¿Quieres tener la oportunidad? Mándelo cuatro veces. Si quieres duplicar o triplicar esa oportunidad, mándelo trece veces. Ya, ¿anotado? Ya, no a la misma persona, por favor. No, no, porque ahí va a aburrir y no lo van a pescar. Exacto, ya, pero cada número, mira qué importante, no íbamos por otro tema, pero cada número tiene una razón de ser, ya. El número nueve es el número del complemento, ya. Ya, entonces, por eso... Una vez yo escuché que el número era como del deseo. El nueve tiene que ver con la concretación de las cosas, ya. Es como en la numerología, el nueve es el último, es el complemento de, ya. Yo te puedo hacer una suma, ya, en donde todos los números van a arrojar múltiplo de nueve, que es un tema cabalístico que yo ocupo, ya, que se llama el código de Tesla. Algún día lo voy a explicar. Lo vamos a explicar bien un día, sí. Claro. Entonces, llámenos por teléfono, la Vivi está esperando para sus preguntas al 652-751-778, puede hacerlo de inmediato, o si no, le voy a preguntar yo nomás. Y no es la idea. No, porque si no, todo el público se va a enterar. No, no, no voy a preguntar. Y mis cartas son acusetes. Son acusetes, y yo la verdad que no pregunto a tus cartas hace mucho rato. Sí. Mucho, mucho rato yo no le pregunto a las cartas de la Vivi. Años. Ya, pero yo quiero preguntar algo. Pregúntale. Ya. ¿Cómo se nos viene amor en país? No me interesa situación política. Amor. Porque hemos andado medio díscolos, medio tensos. Medio tensos, ¿cierto? A ver. Ah, mira. Se nos viene un cambio importante. Anoten esto. Sí, a ver. Se nos viene un cambio muy, muy importante entre enero y marzo del próximo año. ¿Cambio en qué sentido? Es un cambio positivo. Cambio positivo, pero cuando estamos preguntando de amor es como de armonización. De armonización. Volvemos al ímpetu de ser chileno. Amor por la patria. Amor por la patria. Esa cosa de sentir la nacionalidad. Y acá no estoy discutiendo con las plurinacionales. Sino de sentir que somos parte y que nos sentimos orgullosos. Buenísimo. Vivi, tenemos una llamada que vamos a contestar de inmediato. Aló, ¿cómo está? Hola. Hola. ¿Con quién hablamos? ¿Con Tania de Temuco? Tania de Temuco. Bienvenida. Qué rico reconocerla desde allá. Oye, le vamos a pedir un favor, Tania. Escúchenlo solo por la llamada telefónica. Baje un poquito el sonido del televisor. Para que no se acople ahí la voz. Ah, ya, ok. Para que la podamos escuchar bien. Allá, ahí. Ahí, mucho mejor, Tania. Ahí te escuchamos perfecto. Oye, hace mucho frío en Temuco. Aló. Aló, ahí nos escuchas tú bien. Sí. Ya. ¿Qué le quieres preguntar a Vivi, Tania? A ver, eh, estoy preocupada por el trabajo de mi hijo. Ya. Y necesito saber si él va a concretar un trabajo que tiene, o sea, que está recién encaminando. Deme la fecha de nacimiento de su hijo. Es el 9 de junio del 87. 9 de junio. Sí. 87. Ya. Vamos a partir de nuevo explicando cómo calculamos nuestros números, ¿cierto? Sumamos el día y el mes. Nos va a dar 15. Y el año nos da 25, ¿cierto? 1 más 9, 10. Más 8, 18. Más 7, 25. Ok. Ya. Esto nos da el 4. Ya. Mira, fíjate que tu hijo, por día y mes, tiene el número de la plata, lo que habíamos explicado recién. Ya. Él es un creador de proyectos. ¿Esto tiene que ver con un proyecto que está haciendo él? Aparte de él, sí. Él hace proyectos, pero lo habían llamado de un trabajo. Ya. Sí, pero está ahí como nascuano recién. Vamos a preguntar al tiro. Aunque por número te digo inmediatamente que esto se resuelve a finales de mes y en términos positivos. Si él quiere quedar en ese trabajo, ya, va a quedar. Ya. Ya. Tiene el número del cambio y del cambio positivo. Y él viene a una empresa o a un proyecto donde va a tener un tutor súper importante que le va a enseñar y lo va a hacer crecer. Y esto se va a resolver a finales de mes. Antes de que termine septiembre va a tener la respuesta positiva de que empieza. O sea, y esto viene con opciones de viajar. De viajar mucho. Ok. Ya. Entonces, él va a poder concretar y lograr como un sueño, un anhelo que tiene como de muy chico. Sí. Ya. Y esto se va a dar. Y estos anhelos se van a empezar a cumplir a partir de enero del próximo año. O sea, estos meses va a trabajar y los primeros frutos, logro y laboreles, triunfos, se ven en enero del próximo año. Bien. Ya. Ahora, tiene que tener cuidado, si tu hijo, con no creerse el mejor. Ya. Nosotros siempre tenemos que decir, somos los mejores, pero ser humildes. Ok. Que es la única carta que me marca negativa, que es como de creerse mucho el cuento. No sé si me logras entender, Tania. Sí. Sí, perfecto. ¿Y calza más o menos con tu hijo? Que la verdad es que es súper humilde. Sí, pero en el trabajo. A eso voy. No, él es como bien relajado, pasivo en su trabajo. Claro, mira, esta es la combinación. Acá, acá. Ya, esa es la combinación que me hice. Cuando le estén diciendo, lo estás haciendo bien, no creerse que siempre lo va a hacer bien. Ah, ya, ok. ¿Ya? Porque es la carta... Porque es la carta... Claro. Claro, es la carta de la humildad. No estamos hablando como personas, estamos hablando como profesionales. Sí, sí. ¿Ya? Pero viene con anhelos y viene con triunfos. Así que, antes de que se termine septiembre, resuelven este tema. Ay, qué bueno, Tania, ¿quedaste clarita con la respuesta, Tania? Sí, 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 completamente. Oye, gracias por llamarnos. Gracias a ti. Un tremendo abracito y besos. Sí, por favor. No estás viendo. No estás viendo. No estás viendo a través de mundo, Tania. Eh, a ver, ¿cómo es tu conexión matinal, dice? Lo que pasa es que hace poco descubrí este canal. Buenísimo. Somos el mejor matinal. Sí, ahora lo veo siempre. Me parece. No se separe de nosotros. Quédese con el canal todo el día. Ya, de Temuco, muchos saludos. Gracias. Un abrazo grande a Temuco y a ti, Tania. Ya, gracias. Feliz beso. Beso. Oye, no voy a Temuco hace años. Yo fui una vez a Temuco y me encantó. Yo casi viví. Me encantó Temuco, ¿sí? Sí. Qué lindo. Bueno, siga llamándonos al 652-751-778 porque estamos atentos a las preguntas que ustedes puedan hacer. ¿Qué cartas estáis sacando ahora, Vivi? No, es que me quedé con una duda para que la Tania me logre entender. Ya, es que si este chico logra aprender y sacar el máximo provecho de este mentor que va a tener, ya lo vamos a tener, pero ahí públicamente va a ser uno de los mejores en su área. Una lumbrera de qué lindo. Sí, sí. No le preguntamos el nombre del hijo a Tania. Para estar preferiendo. Bueno, vamos a seguir esperando sus llamadas telefónicas que ahí siento que está sonando, pero vamos a seguir conversando también, Vivi, en algunos minutos de este cambio del amor que tú dijiste al principio. Lo que pasa, vamos a dar como un pequeño tip. Lo que pasa es que en estos minutos nosotros como país, que tomemos en consideración que Chile tiene el número 5. Chile es un país que por eso ayuda mucho. Si se dan cuenta, nosotros somos un país con grandes catástrofes. No hemos vivido los dos terremotos más grandes del mundo, tsunami, incendios. Pero ¿te has dado cuenta que nosotros no pedimos ayuda? Al contrario, nosotros damos ayuda porque somos un país que brinda ayuda. Y qué es lo que ha pasado en este cambio generacional, ya, es que se ha perdido el amor a la patria. Esa unión. Vivi, tenemos otro llamado que lo vamos a contestar de inmediato y seguimos conversando. ¡Aló! ¡Aló! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Muy bien. ¿Cuál es su nombre? Alejandra. Alejandra, un gusto de poder conversar con ustedes. ¿De dónde nos está llamando? De Peñaflor. Besitos a Peñaflor, Ale. Oye, ¿qué le quieres preguntar a la Vivi? Quiero preguntar por mi hija, por la compra de su casa. Ya, ya. Que se va a completar este año. Deme la fecha a los hijos. El 31 de agosto del 85. Sabemos cómo calcular el número, ¿cierto? Sí. 10, 18, 23. Ahí ya hemos ido aprendiendo. Yo también he ido aprendiendo, Ale. A ver cómo es. Pero por más que la escuche, de repente me cuesta. Lo que pasa, amiga, es que a usted le cuesta las matemáticas. A mí me cuesta las matemáticas. Ya, ya. Entonces, Ale, mira. Acá se calcula. El día y el mes se suman. Nos da 39. El año es uno más nueve, diez, más ocho, dieciocho, más cinco, veintitrés. Veintitrés más treinta y nueve nos da sesenta y dos. Estos dos lo sumamos y nos da sesenta y dos. ¿Ok? Entonces, ella tiene... Oye, tu hija tiene un carácter bien particular. Es una persona que dice lo que piensa, hace lo que dice, pero no se queda callada frente a las injusticias como la defensoría de los pobres. Sí, una cosa así. Claro. ¿Ya? Hola, Gustavo. Harto trámite burocrático. Harta cosa de espera con la compra de su casa. Sí. ¿Ya? Ahora, el tema es que por fin hay como una lucecita al final del camino. Y este cuento se compra, se materializa, ya como que ella puede decir, es mía la casa a partir del mes de noviembre. ¿De este año? De este año. ¡Ay, qué maravilla! ¿Ya? Van a haber unos pequeños entrampamientos en el mes de octubre, ya que tienen que ver con papeles, ya con algún tipo, no sé. Aquí hay una ayuda. No sé si es un tipo de subsidio o de préstamo o algo que se va a entrampar, ¿ya? Pero que se libera después de la quincena de octubre. Y iniciando noviembre, como para la quincena de noviembre, ya estamos firmando la documentación de la compra de la casa. ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué buena noticia! ¡Qué buena noticia, ¿cierto, Ale? Claro. ¿Cómo se llama tu hija? María Ignacia. María Ignacia, que ayer estuvo de santo la María Ignacia. Pero está bien, ahora todas las Marías ayer, atrasado. Claro. Y este cuento viene para que ella pueda formar y concretar el anhelo de la familia, como de tenerlos a todos juntitos. ¡Ay, qué bueno! ¿Por qué ha tirado tanto? Sí. Así que acuérdese, nos llama ahí en octubre y va a saber que la casa va a estar en la primera quincena de noviembre, para que al terminar el año ya va a estar viviendo ahí. ¡Ay, muchas gracias! ¡Muy buena noticia! ¡Ya! ¡Que lo pasen muy bien! ¡Gracias, Ale! ¡Un besito grande y gracias por venir! Sí, siempre, siempre. Soy que lo ustedes. ¡Felices! ¡Gracias, Ale! ¡Y besos a todos de la flor también! Oye, qué importante eso. ¿Sabes que te diste cuenta de algo? Las dos llamadas telefónicas llaman mamás por preguntar por sus hijos. Obvio, porque estamos en el mes del amor. ¿Es el mes del amor? El mes del amor es septiembre. ¿En serio? De hecho, así como que vamos a dar un dato que no es muy optimista, pero ¿tú sabes cuál es el mes que más suicidio es ahí? Sí. Bueno, estamos en el mismo... Estamos en el mes de septiembre. Por falta de amor, porque nos necesitamos el amor. Pero, ¿cuál es el punto? Que por eso te hablaba de Chile, ¿ya? En que si tú a alguien que sea de la nueva generación, estamos hablando de generación de 25 para abajo, ¿ya? Tú le preguntas, ¿te sientes orgulloso de ser chileno? Y, ah, pucha, sí, bueno, es que hay otros mejores. Si tú le preguntarías a nuestra generación y... Estamos con la bandera ahí. Claro, o sea, salías extranjero y te ponías la bandera, ¿cierto? Sí. Ya, entonces, el cambio que se viene para el próximo año ya tiene que ver con este cuento del amor, ¿ya? De volver a encantarse con Chile, de volver a encantarse con el país, donde somos un país tan rico, tan rico, ya, que nos tenemos que dar cuenta de nuestros beneficios. Maravilloso, Vivi. ¿Sabes que si bien tenemos que ir cerrando y vamos a dejar todos sus mensajes y todas las llamadas para la próxima semana? Sí. Quiero que cerremos con un tips que des, porque ya dijiste que era el Día del Amor. Tips para el amor. Ya. ¿Queremos conseguir amor? ¿Queremos que nuestra casa esté armoniosa y reciba solamente buenas visitas? ¿Y con las malas que se vayan? Exacto. Ya, démosle. ¿Qué hago yo siempre? El tostador. Le ponen papel de aluminio, porque ya me retaron de que voy a caramela en la cuestión. Ya, póngale papel de aluminio. Agarra el tostador, que en la feria parece que nos están viendo, porque lo subieron a Don Lucas. Lo subieron a Don Lucas, chuta, ya. Ya, pero pone el tostador, le pone azúcar, canela, ya. Canela en polvo. No me ponga canela en rama, porque si no se va a quemar mucho. Ya. Ya, me va a poner tres hojitas de laurel y tres ganchitos de ruda. Da lo mismo si es ruda macho, ruda hembra, ya. Y eso, una vez que empiezo a humillar con todas las ventanas cerradas, ojo que esto es más o menos picante, pero con todas las ventanas cerradas los va a ir pasando por las habitaciones. Y va a decir, que florezca el amor y se vaya lo malo. Que florezca el amor y se vaya lo malo. ¿Y estamos hablando de todo tipo de amor? Sí, de todo tipo de amor. De amor de pareja, del amor de hijos, del amor a la plata. Ya, de todo tipo de amor. Claro, y eso te va a impedir que lleguen visitas negativas. Yo una vez lo hice y te lo conté. Y te acuerdas que había una señora que iba a entrar y dijo, oh, se me quedó la ya delgada, abierta. Nunca más volvió a mi casa. Me acuerdo, después vamos a dar otro tip que también me dio la vida en su minuto. Poner sal. Ah. Sí, ese lo vamos a dejar en suspenso. Ese lo vamos a dar para octubre. Lo vamos a dar para octubre. El de la sal, viví, querida. Amiga mía, cuídense. Gracias. Si se me cuidan, van a repetir el programa en la noche. Así que acuérdense, es repetición. Es repetición, sí. Pero usted está ahora con nosotros y vamos a continuar con más tu conexión matinal. Nosotros nos vamos a separar un momento, pero sí, muy, muy breve. Y vamos a volver con un emprendimiento de una chica, pero es que maravilloso, con un tremendo power de mujer femenina. Un emprendimiento precioso. Así que no se separe, volvemos en unos minutos.